Leonardo Silva Revisorio 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 Pensamos en generalidades pero actuamos en detalle. Hoy seguramente en algún momento ustedes pensaron, tengo que escuchar unas charlas. Yo me levanté y pensé, tengo que ir a dar mi charla. Ahora todos están sentados acá viendo mi charla, viendo detalles de mi charla, calificándolos. Yo estoy viendo detalles de mi charla, si me trabo o no me trabo, si voy bien, si no voy bien, si voy bien con el tiempo. Pero sí lo que noto es que siempre cuando miro los detalles tengo un sesgo hacia aquellas cosas que catalogo como que no están bien hechas o que me gustaría hacer de otra manera o un error. Y no tanto para el otro lado. Por ejemplo, juego al tenis. Cuando juego al tenis hay una jugada que la pierdo, pierdo el punto y me quedo enganchado en ese punto. El partido avance y yo sigo pensando en ese punto. Y cuando hago un punto que está buenísimo, hasta me felicita mi contrincante y quedo ahí. También está la mirada hacia mí. Cuando yo tengo que analizar lo que hago, también soy muy crítico para ese lado. Me pasó una vez una charla similar a esta, que me pasó algo... ¿Se dieron cuenta? Bueno, pasaron tres segundos y para mí fueron fatídicos. Para mí me trabé, no me salían las palabras, todo el mundo se dio cuenta, no disfruté de la charla. Y no solamente fue ese momento, sino que me generó una especie de trauma que cuando yo tenía que hacer una presentación, por ejemplo, en el trabajo, trataba de evitarla y si la tenía que hacer, la pasaba muy mal. Después está la mirada mía hacia lo demás, ¿no? Cuando me piden una opinión sobre, por ejemplo, un trabajo de otro. La situación es la siguiente. ¿Qué tal esto? Acá estuviste bien, pero acá yo hubiese hecho esto, esto, esto. Mirá si lo hubiese dado un poquito para acá, dale esta vuelta por acá. ¿Y qué pasa con todo lo que hizo bien? Y lo peor de todo, que cuando lo pienso, a veces soy mucho más crítico con la gente que es más cercana a mí. Por ejemplo, con mis hijas, mi pareja, mis padres, mi hermano, mis amigos, compañeros de trabajo. Y yo pensaba, ¿no? Cuántas veces uno, con la buena intención, pero con ese sesgo de marcar los errores, le puede estar generando un malestar a alguien que en teoría también lo quiere mucho, lo estima mucho. Entonces me puse a buscar en mi vida si tenía alguna experiencia distinta que hubiese actuado totalmente diferente. Me costó mucho, pero encontré una. Encontré, creo que fue mi primer gran objetivo, que por suerte lo logré. Y lo paradójico es que todos los que estamos acá lo lograron y fueron exitosos. Que es el aprender a caminar. Yo no me acuerdo cuando era bebé, no sé ustedes, pero no me acuerdo cuando aprendí a caminar. Pero sí lo viví con mis dos hermosas hijas, con mi papá. Entonces quiero compartir un poco esa vivencia, ¿no? Imagínense esto. Mis hijas tenían que aprender a caminar, se habían puesto ese objetivo. Primer punto, ¿no? Para caminar uno tiene que estar derecho y los papás le ponemos los pañales. Derecho en el sentido de las piernas derechas. Ya les generamos un problema porque las piernas y tal les quedan así. Tienen un bulto. Imagínense ustedes ahora caminando con pañales. Segundo punto, la ropa. Cuando le ponemos ropa, los papás fijamos que esté cancherita, que quede linda, que combine. No nos fijamos si es cómoda para aprender a caminar. Tercer punto, el más importante. Yo corro y busco las zapatillas más técnicas a ver cómo piso y demás. Y a mis hijas cuando le ponía, le ponía unas que ni sé si le quedaban bien. Le poníamos las zapatillas que hacían juego con la ropa. Es más, no sabía si apretaba o no. Y a veces creo que había una que tenía la suela cóncava. Y así todo, mis hijas, una garra tremenda. Tenían su objetivo y ellas iban. Se agarraban de una sillita cuando estaban aprendiendo y por ahí se tropezaban, se caían, se golpeaban y otra vez estaban levantándose. Lloraban, chichones, pero otra vez iban e intentaban de nuevo. ¿Y cuál era mi actitud? Mi actitud no era, querida, a ver, si vos ponés los piecitos así, te vas a tambalear y te vas a caer. Esperá un poquito, esperá un poquito para que las piernitas agarren fuerza. No te muevas, quedate quietita, te vas a caer. Ya te lo dije, te caíste de nuevo. No es nada. Todo lo contrario. Lo que hacía era cuando se caían, como papá, uno las levanta, trata de que siga adelante con lo que quiere. Es más, lloraban, un chichón, sana, sana, colita de rana, no importa, sigue adelante. Hubo una situación que era impresionante. Recién estaban arrancando y estaban agarradas de los sillones que iban moviéndose de un lado a otro y yo me ponía a dos pasitos nada más. Ellas se soltaban y venían caminando y se agarraban de mis piernas. Y era un festejo impresionante. Era viva, bien, vamos para adelante. Y no aprendieron a caminar nada. Fueron dos pasos. Otra situación eran las correcciones de rumbo. Cuando arrancaron, más o menos, los bebés, para donde salen, van. O sea, van mirando para allá y van caminando como pueden para allá y todavía no tienen ni idea de los peligros. Entonces un escalón la agarraba, la ponía para el otro lado y salían para aquel lado. Pero nunca le decía basta, no se terminó acá. No, todo lo contrario. Entonces yo me pregunto, ¿por qué cambiamos tanto? ¿Cuántos objetivos en la vida, proyectos tenemos como alguna vez tuvimos el de aprender a caminar? Entonces, lo que yo digo que la diferencia de lo que buscamos está en los detalles, pero hay dos detalles fundamentales en términos de actitud que tenemos que tener. Uno que ya lo tuvimos, que era cuando fuimos todos bebés, de no claudicar, de no quedarnos en esa caída que fue hace un rato, pensando por qué me caí, como yo me quedo jugando al tenis, mirando en esa jugada que perdí. Sino de aprender de esa caída, pero ir por el objetivo. La otra actitud es que siempre nosotros, todos nosotros, estamos acompañando a alguien en un proyecto, en un objetivo. Entonces es cambiar un poco ese sesgo que tenemos a ver las cosas que nos salen tan bien. sin marcarlas, pero cambiar. Pero también marcar aquellas cosas que salen bien, aquellos dos pequeños pasos que se acercan al objetivo, de manera de potenciarlo. Yo estoy seguro, pero escuchen bien, estoy seguro, que si incorporamos estos dos detalles en términos de actitud en lo que hacemos, vamos a lograr cualquier objetivo, así como todos aprendimos a caminar. Muchas gracias.